La piedra que habla No lejos de Flak hay otro pueblo vikingo que se llama Slak En realidad los vikingos de Flak y los de Slak se llevan bastante bien Solamente una vez al año hay disputa entre ellos Y eso siempre ocurre el mismo día Se entregan entonces los hombres de ambos pueblos a dura lucha A causa de una piedra que está a mitad de camino entre Flak y Slak Y junto a la cual se celebra cada año una gran fiesta También este año los hombres de Flak se preparan para la lucha que precede a la fiesta No lo entiendo Urobe, explícanos otra vez por qué tenéis siempre que pelear a causa de esa piedra Porque es una piedra muy importante Nuestros antepasados inscribieron en ella la historia de los vikingos ¿Y por qué no celebramos la fiesta juntamente con los vikingos de Slak? Porque solo pueden celebrar la fiesta junto a la piedra los que previamente hayan resultado vencedores en la lucha ¿Es cierto? ¿Es Urobe? Más o menos así es Peleamos para determinar cuál de los dos pueblos tiene derecho a celebrar la fiesta junto a la piedra Pero hablando de otra cosa, ¿dónde está Vicky? No lo he visto en todo el día Se fue solo al bosque, esta mañana muy temprano ¿Qué? ¿Al bosque? Sí, lo hace muchas veces, le gusta pasear solo por el campo Pero eso en estos momentos es muy peligroso Hasta que no haya quedado decidida la lucha Andan merodeando por el bosque las gentes de Slak No, si es cobarde, ahora bien no le pasará nada Uy, he oído un ruido muy sospechoso Un oso ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Socorro! 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 ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 ¡ ¡Pit! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Pit! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¿Qué significa eso, Bobo? Vicky es amigo mío, no debes asustarle de ese modo. A veces eres bastante tonto. Ahora te vas corriendo a casa por el camino más corto, ¿has entendido? ¡Qué pesado eres! Vete, y recuerda lo que te tengo dicho mil veces. Si encuentras a alguien de flak, no lo asustes. Ya se ha ido el oso baja. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí subido? Siento mucho que te haya asustado. En realidad, Bobo es mi mejor amigo. Y la verdad es que está muy bien enseñado. No sabía yo que tuvieras un oso amaestrado, ofín. Al verlo pensé que quería comerme. Deja de temblar, ahora ya no debes tener miedo. Siempre tembló durante mucho tiempo. Pero si te digo que no te hará nada. Vamos, miedoso. ¡Qué manera de temblar! Dime, Vicky, ¿se te ha ocurrido qué podríamos hacer para que tu padre y mi padre no volviesen a pelear por esa piedra? No, hasta ahora no se me ha ocurrido nada. ¿Por qué han de estar siempre discutiendo? Nosotros somos buenos amigos. Yo tampoco lo entiendo. Yo vivo en flak y tú vives en slack. Tienen que vivir vikingos por todas partes. Creo que mi padre se enfadaría mucho si supiera que nosotros somos buenos amigos. Cuando le dije esta mañana temprano que me iba al bosque, habló muy mal de vosotros. ¿Qué? ¿A dónde quieres ir, Finn? No debes ir al bosque. Seguramente habrá por allí merodeando algunos de flak que te atacarán. No puede pasarme nada, papá. Me llevo a bobo. Esos granujas de flak. Esta vez me las van a pagar. Mi padre está muy nervioso, como si tuviera los pantalones llenos de hormigas. Está gritando continuamente y disputando con mi madre. Y mi padre también. Está siempre tan rabioso que se va voluntariamente a cortar leña. Si no se nos ocurre rápidamente algo, pelearán como locos por esa maldita piedra. Pero es que a nosotros no se nos ocurre nada. Vamos, Finn. Piensa, piensa. Si queremos ganar la batalla por la piedra, tenemos ante todo que trazar un buen plan, muchachos. Si les atacamos sin estrategia ni método, nos vencerán. Igual que el año pasado. Sí que sería posible. Y no solamente perdimos el año pasado, sino el anterior también. Estamos perdiendo siempre. Eso ya pasó. Ganaremos nosotros y celebraremos la fiesta junto a la piedra. Solo de pensarlo estoy encantado. ¡Victoria por la flor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿El cuervo también es amigo tuyo? Sí, es mi buen amigo Edgar. Sí, es mi buen amigo Edgar. Vaya, tu cuervo sabe hablar muy bien, ¿eh? Repite todas las palabras que oye. Le he enseñado a hacerlo. ¿Repite todo lo que oye en cualquier parte? ¡Victoria para Flak! ¡Ganaremos! ¿Eh? Eso ya pasó. Ganaremos nosotros. ¡Celebraremos la fiesta junto a la piedra! ¿Has oído, Vicky? Seguramente eso lo ha oído en Flak. Lo dirían tus amigos. Maya, quién sabe. Quizá haya escuchado alguna cosa más. Pregúntale, Finn. Solo de pensarlo estoy encantado. ¡Ganaremos! Escuchadme bien, amigos míos. Aunque hayamos ganado el año pasado y los dos años anteriores, eso no quiere decir que siempre vaya a ocurrir lo mismo. Es muy posible que este año los de Flak quieran sorprendernos con algún plan astuto. Pero no les va a servir de nada, porque nosotros, los hombres de Slak, pelearemos este año con más furia que nunca. ¡Eso es! ¡Slak ganará! ¡Flak ganará! ¿Quién ha dicho eso? ¡Victoria para Flak! ¡Ganaremos! Es el cuervo amaestrado de mi hijo, Finn. ¡Que no vuelva yo a oírle una cosa así! Es preciso que grites victoria para Slak. ¡Flak ganará! ¡Silencio! Desde luego no ha sido el chico quien le ha enseñado esas palabras. ¿Dónde está Finn? Hace un buen rato que se marchó al bosque. ¿Al bosque? ¿Qué? Yo le había prohibido terminantemente a ese pillastre que fuera al bosque si cae en manos de los hombres de Flak. Claro, en eso no habíamos pensado nosotros. ¡No admito disculpas, Tabor! Parece que se acerca una tormenta y empezará a llover de un momento a otro. ¡Vamos, Tabor, al bosque a buscarle! ¡Y no vuelvas aquí sin el entendido! ¡De lo contrario ya verás lo que te pasa! ¡A tus órdenes! ¡Y cuando le encontréis decidle que va a recibir una buena tonda cuando le eche la vista encima! ¿Qué? ¿Que Vicky se ha ido al bosque? ¿Por qué no me lo habéis dicho inmediatamente, cretinos? Bueno, nosotros pensamos que volvería pronto. Lo que puede haber ocurrido es que algunos individuos de Slak le hayan encontrado y la secuestren. ¡Fax y Snorre! ¡Ir corriendo al bosque a buscarle! ¡Está bien! ¡Ya está tronando! ¡Córrese donde hay una gruta y no nos mojaremos! ¡Ya no servirá de nada! ¡Estoy colado hasta los huesos! ¡Ay! ¡No creo que podamos encontrar al muchacho, Tabor! ¡Alto! ¡Fíjate, ahí hay un casco! ¡Por Wotan es el casco de Finn! ¡Los hombres de Slak deben haberlo atrapado! ¡Ya lo ves, el jefe tenía razón también esta vez! ¡Volvamos rápidamente al pueblo! ¡Vamos! ¡Uy, vaya tiempo de perros! ¡Ula, ula, ula, ula! ¡Tiene que mandarme precisamente a mí! ¡Como no soy tonto, voy corriendo detrás de ti y así no me mojo tanto! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Por qué te paras? Aquí hay huellas de pisadas, Snorre. ¿Crees tú que Dicky habrá llegado hasta aquí? ¡Y aquí hay más! Lo ha raptado. ¡No podemos hacer más que volver al pueblo! ¡Sí, sí! ¡Estupendo, Yard! ¡Qué bien que te hayas acordado de esta cueva! Pero tienes que guardar el secreto. Este lugar no lo conoce nadie, solamente tú y yo. Y no debes decírselo a nadie más. Es un gran secreto. Bueno, si quieres te doy mi palabra de honor de vikingo, ¿eh? ¿Palabra de honor de vikingo? ¿Qué significa eso? Quiere decir que uno cumple lo que promete. Para ello se levanta la mano derecha. Y se dicen estas palabras. Lo hemos prometido y jamás lo incumpliremos. ¡No vamos a poder! ¿Qué hacemos ahora, Vicky? Ojalá lo supiera. Oye, Finn, ¿dónde termina esta cueva? Pues no lo sé. Yo nunca he pasado de aquí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Ay! Yo no tengo miedo, pero estoy asustadísimo. Esos bandidos, jamás se lo perdonaré. ¡Uy! ¡Ula, ula! ¡Esto me lo va a pagar ese maldito balta! ¡Coged vuestras armas, muchachos! ¡Vamos a atacar a Slug! Eso no tiene sentido. Supongamos que en efecto tiene a Vicky en su poder. ¿Cómo vamos a atacar a Standwell allí? Sí, es cierto, sí. ¿Pero qué hacemos? ¡No podemos quedarnos sentados aquí, tranquilamente! Sí, pero ¿qué hacemos? En realidad no creo que podamos hacer gran cosa. Si él no hubiera ido al bosque... Si Vicky estuviese aquí, se le ocurriría alguna idea. ¡Álvar! ¡Álvar! ¡Escúchame! ¡Álvar! ¡He estado en el bosque y he visto allí algo muy importante! ¿Qué se trata? Algo ocurre junto a la piedra que hay en el bosque. Allí se han reunido todos los hombres de Slug. ¡Es cierto eso! ¿Has visto si tenían a Vicky entre ellos? No, a él no le he visto, pero sí a Baltac, el jefe de Slug. ¡Entonces, amigos, atacaremos! ¡El jefe nosotros! ¡Vamos a ir allí! ¡Se acabó! ¡Quiero saber qué es lo que los preparan! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! 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 Oye, ¿sí? ¿Entonces eso? Naturalmente, ¿eh? ¿Por dónde ha podido entrar Edgar si la entrada de la cueva está obstruida? ¡Ya está! Se me ocurre una idea. Vamos a dejar volar a Edgar y nosotros le seguimos. ¿Has oído? Sea un buen pájaro y vuela. ¡Vamos tras él! ¡A prisa, Vicky, para no perderle de vista! ¿Qué crees tú, Valtak? ¿Vendrán los de Flak? Sí, claro que vendrán. Siempre supe que ese Álvar es un malvado. Pero jamás pensé que cogiera prisionero a mi hijo. Ahora verá, ganaremos nosotros la lucha. Pero jefe, si tienen en su poder afín, no podremos atacarles tan libremente como antes. ¡Inútiles! ¡Sois unos cobardes! ¡Yo os digo que ganaremos la pelea! ¿Eh? Por allí vienen los de Flak con Álvar a la cabeza, jefe. Pues vienen en buen momento. Sí. Les vamos a preparar una bienvenida realmente amistosa. Rápido, muchachos. ¡Escondeos junto a la piedra! ¡Escondeos junto a la piedra! Sí que el gán de esta cueva, ¿eh? Seguimos corriendo tras Edgar mucho tiempo. ¡Eh! ¡Espera, Edgar! ¡No vayas tan rápido! Va, ¿dónde está ahora? Esto es absurdo. Cada vez vuela más lejos de nosotros. ¡Edgar! ¿Dónde está, Edgar? ¡Edgar! ¡Uy! ¡Qué caliente está esto! ¡Me estoy quemando los dedos! ¿Qué hago ahora? ¡Díganlo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué oscuridad! Ahora sí que no vemos nada. Y Edgar ha desaparecido. ¡Ah! ¡Allí! ¡Allí hay una claridad! ¡Ay! Tiene que haber salida por algún sitio. ¡Allá arriba! ¡Hacia allí viene la luz! ¡Viva! ¡Estamos amados! ¡Hay dos agujeros! ¡Vamos! ¡Sigue! ¿Quieres que te diga lo que eres, Baltac? ¡Eres un gran cobarde! ¡El mayor cobarde del mundo eres tú! ¡Ja, ja! ¡No me hagas reír! ¡Tan cobarde como tú no hay nadie! ¡Lo voy a ir proclamando por todo el país para que lo sepan todos aquellos que quieran oírme! ¡Ya lo sabes! ¡Eres un cobarde! ¡Cállate la boca y entrégame ahora mismo a mi hijo! ¡Precisamente eso! ¡Tú me has robado a mi Vicky! ¡No digas tonterías, Salvar! ¡Tú eres quien tiene a mi fin! ¿Has oído cómo discuten los dos? ¡Tú me has robado a mi hijo para que yo me sintiera humillado y consintieran dejaros la piedra para la fiesta! ¡Ajá! ¡Tú mismo te has descubierto! ¡Ese era tu plan, maldito granuja! ¿Qué hacemos ahora, Vicky? ¡Conociendo cómo conozco a mi padre va a saltar en cualquier momento! Y el mío también. ¡Has cogido prisionero a mi hijo para que nos rindiéramos sin luchar siquiera! ¡Y no hagas como si no supieras de lo que estoy hablando! ¡Seguramente me entenderás mucho mejor cuando te haya dado tu merecido al ataque! ¡Qué modo que quieres pelear! ¡Vamos allá! ¡Claro! ¡Ya lo tengo! ¡Ya sé lo que vamos a hacer! ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡No! ¡Escuchad a todos! ¡Os lo mando la piedra! ¡Dejad de luchar inmediatamente! ¡Has oído hablado la piedra! ¡Tonterías! ¡Eso no puede ser! ¡Escuchadme bien, Álvar de Flag y Valtac de Slack! ¡Si queréis realmente recuperar a vuestros hijos, haced exactamente lo que os manda la piedra! ¿Cómo? ¿Es que tú sabes dónde están los chicos? ¡Yo lo sé todo! ¡Vamos, escuchadme bien! ¿Queréis que vuestros hijos vuelvan a reunirse con vosotros? ¡Claro que lo quiero! ¡Y yo también! ¿Hareis entonces todo cuanto os ordene la piedra? ¡Sí! ¡Yo lo doy todo con tal de recuperar a mi hijo! ¡Haré todo lo que sea! ¡No haréis trapas! ¡No! ¡No lo prometemos! ¡Ay! ¡Y todo va saliendo bien! ¿Cómo crees de verdad que es la piedra la que está hablando? Pues escuchad con mucha atención lo que os ordena la piedra. No debe haber más lucha si los dos pueblos, Flag y Slack, deben celebrar de ahora en adelante la fiesta juntos aquí, ante mí. ¿Qué? ¿Junto a este granujar? ¡Haré cualquier cosa, pero eso jamás! ¡Pues entonces no volveréis a ver a vuestros hijos! ¡No, eso no! ¡Por favor! ¡Entonces haced lo que os digo! ¡Haremos lo que tú pides! ¡Entonces daos el uno al otro vuestra palabra de honor! ¿Qué? ¿Mi palabra de honor a un miserable? ¿Ya te estás arrepintiendo? Lo haré, lo haré. Considera que ya lo he prometido. Pero bueno, ¿qué es una palabra de honor? Tú levanta la mano. Todo lo demás lo haré yo. Lo prometemos, lo prometemos y nunca lo incumpliremos. ¡Ahora otra vez, porque os ha quedado muy bien! Lo prometemos, lo prometemos y nunca lo incumpliremos. Lo prometemos, lo prometemos y nunca lo incumpliremos. Lo prometemos, lo prometemos y nunca lo incumpliremos. ¡Ahora la boda de la piedra os va a decir dónde están vuestros hijos! ¿Y cómo podréis recuperar ahí? ¡Escuchad bien! ¡Este debe ser el lugar exacto! ¡Rápido, quitemos las piedras! ¡Venga, venga, daos prisa! ¡Ven que están quitando las piedras! ¡Aprisa, démoslo aquí! ¡Jura no reírte ahora, eh! ¡Me tumbaré de espaldas y me haré muerto! ¡Vamos, Fax! ¡A ver si te esfuerzo! ¡Vamos! ¡Fax! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Vicky! ¿Dónde? ¡Vamos a sacarle! ¡Vicky! ¡Vicky está aquí, hijo mío! ¡Vicky, voy a salvarte! ¡Déjame a mí! ¡Primero! ¡No tengo que ser antes! ¿Lo que estás oyendo ya están discutiendo? ¡Vicky, antes es el mío! ¡A ver quién lo saca! ¡Déjame! ¡Quiero ser yo! ¡Es el mío! ¡Vamos, hay que tener calma! ¡Nos debéis apresurar! ¡Dejad que lo haga uno más pequeño! ¡Yo sacaré enseguida a los chicos! ¡Bien, jefe! ¡Aquí está Vicky! ¡Vicky, hijo mío! ¡Eso es! ¡Y aquí está el hijo número dos! Tienes que prometerme que no volverás a guerrear contra las gentes de Slack Sí, padre, promete tú también Sí, ahora seremos buenos, amigo Sí, yo también, y celebraremos siempre la fiesta juntos Yo brindo por Slack y yo por Slack ¡A tu salud, amigo mío! ¡A tu salud, amigo mío!